Entra a WRadio.com.mx, checa más información de nuestros invitados, contenidos, y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2023, estamos donde estés. Estamos en W Radio, son las 12.05 de la tarde. Oigan, cuentavientes, a ver, ya saben que este es un espacio para darles recomendaciones personales a todos los cuentavientes. Esto es para todos los Blacklisters. Y si ustedes están buscando una SUV, un Sports Utility Vehicle, por si no sabían qué significaban esas letras, que sea para la ciudad o para cualquier aventura, existe la nueva Kia Sportage. Y tiene un sistema de seguridad ADAS, que es top of the line, te avisa de puntos ciegos si te sales del carril, te ajusta el volante. Otra maravilla que tiene para los que les cuesta trabajo estacionarse, chequen esto. Pones la reversa y una cámara 360 periférica, te permite ver todo a tu alrededor en tiempo real. Además tiene Panoramic Sunroof y en el tablero trae dos pantallas, la Kia Sportage, hermosas de 12.3 pulgadas cada una. Ocho bocinas, no cualquier bocina, bocinas Harman Kardon y Kia Sportage llegó desde el 2015 a cambiar todo y ahora tiene este lanzamiento. Seguridad, diseño, tecnología, una SUV memorable. Vayan a kia.com.mx para que la conozcan. Ya saben, con la totalmente nueva Kia Sportage sigue la aventura y Kia es Movement That Inspires. Ahora sí, qué difícil escoger a tu terapeuta. Normalmente el terapeuta te lo manda Mario, el psiquiatra o te lo recomienda pues un amigo o una amiga, algún conocido que te dice pues mira yo estoy yendo con este, pues velo a ver si te late. Pero la verdad es que es bien importante saber elegir tu terapeuta porque ahorita nos das la lista entera de todo lo que tiene que suceder entre tu terapeuta y tú, pero Mario Citalán es especialista en el tratamiento de adicciones, tiene más de 20 años de experiencia en la atención y cuidado de la salud mental y terapeuta para trastornos mentales y emocionales. Y en México, no puedo creer, ayer que estaba en Guadalajara en Talent Lounge justamente les decía lo importante que es cuidar tu salud mental. Esa es la prioridad número uno y solamente el 1% de la población en México va a terapia. 20% de los pacientes abandonan su terapia antes de tiempo y el 75% de las personas que van a psicoterapia mejor, todos, casi todos. Entonces, ¿cómo escoges un terapeuta Mario? Arráncate. Psicología versus psicoterapia. Sí, es un tema bastante complejo al final de cuentas si pensamos que el psicoterapeuta es el psicólogo clásico, ¿no? La persona que consideramos que estudió la licenciatura en psicología tiene las habilidades y capacidades para funcionar como psicoterapeuta, pero realmente no es así. Las escuelas de psicología forman a los futuros psicólogos con una amplia gama de conocimientos que pueden ser implementados en diversas áreas, desde la psicología industrial, social, etcétera. Pero no necesariamente salen con las condiciones para atender a una persona y buscar, encontrar y abordar alteraciones mentales o alteraciones emocionales. Porque al final de cuentas, un psicoterapeuta lo que va a permitirle a la persona es, por un lado, encontrar qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que está pasando, de dónde viene, cómo se genere, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, estar junto con la persona, no dándole totalmente la respuesta, sino dándole el panorama de cuáles son las posibles rutas que puede tomar la persona, independientemente del diagnóstico o tratamiento que se anexe. Claro. Ahora, quiero decir algo. Oiganlo. Loud and clear. Es de gente inteligente saber cuándo necesitas ayuda y es de valientes pedirla. Y hoy que estamos en el 2023, que sabemos más que nada sobre cómo funciona la psicología y cómo funciona el cerebro humano, es una pena que la psicología y la terapia, Mario, no sean parte de nuestra canasta básica. Así como compras leches, huevos y frijoles para tu casa, deberíamos de tener terapia, todos. Y de posible, gratuita. Definitivamente, definitivamente, porque desgraciadamente la atención de la salud mental es muy cara y hay poco espacio a nivel público para dar respuesta ante tantas situaciones. Mencionaste algo muy, muy importante. Estamos en el siglo XXI y hoy por hoy sabemos todo, no todo, pero muchas de las condicionantes del funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, que esto se originó en los años 90, con la década del cerebro, donde precisamente se destinó una gran cantidad de dinero para investigar la toma de decisiones, por qué las personas utilizaban sustancias y se hacían adictas, entre otras tantas cosas. Y que al final de cuentas vinieron a dar todas estas investigaciones validez a lo que muchos psicólogos e investigadores de la mente habían dicho anteriormente, pero que no tenían el sustento científico. Es una realidad que la parte médica se conflictuó por mucho tiempo y todavía desgraciadamente con la parte psicológica, aludiendo que la psicología no es una ciencia, que la psicología es nada más escuchar a la persona y darle el avión y que todo va a estar bien. Y la parte de la psicología también tiene algunas situaciones críticas al considerar que los medicamentos son simplemente algo que mantiene a la persona dormida y que no le permite tomar buenas decisiones, cuando realmente es la situación complementaria en muchos casos y necesaria para el buen funcionamiento. Claro. A ver, quiero que nos des la lista de qué hace la psicoterapia por un ser humano. Bueno, podemos dividirlo en dos grandes partes. Una, directamente de la atención psicológica para las alteraciones, propiamente dicha, y digamos que la otra parte es para la mejora del individuo, la mejora en muchos sentidos y también para prevenir algunas alteraciones importantes. Dentro de los problemas, digamos, mentales, donde la psicoterapia tiene un alto peso y funciona muy bien, están los trastornos de ansiedad, como los trastornos obsesivos compulsivos, las fobias, los trastornos de pánico y también los trastornos de estrés postraumático que cada vez están siendo más frecuentes en nuestra sociedad. También son de suma importancia, fíjate, la psicoterapia en los trastornos del estado de ánimo y dentro de este paquete encontramos algo que todos hemos escuchado, que es la depresión, el trastorno bipolar, que cada vez se hace más frecuente en nuestra sociedad y que definitivamente gran mayoría de estos trastornos del estado de ánimo tienen que ser manejados por vía psiquiátrica, vía farmacológica y forzosamente, forzosamente, psicoterapéuticamente hablando. Creo que es muy importante subrayar esta parte. Otra área de las alteraciones del sistema nervioso importante son por el consumo de sustancias en las adicciones. La psicoterapia ha demostrado su valía y su poder para solucionar este tipo de problemas. Los trastornos de alimentación como la anorexia o la bulimia, así como los trastornos de personalidad, como los trastornos límites o trastornos dependientes de la personalidad. Y ahí hay una amplia gama de posibilidades de atención porque dentro de la personalidad podemos hacer como un gran árbol de posibilidades y que la persona no sabe y que al momento que entre en un proceso psicoterapéutico puede ir identificando este tipo de situaciones. Al igual que puede ser útil en la esquizofrenia y algunos otros trastornos de tipo disociativo donde la persona pierde el contacto con la realidad común a los seres humanos. Y subrayo este punto de la realidad común hacia los seres humanos porque la persona con la esquizofrenia genera una realidad propia. Esta realidad propia está integrada por múltiples situaciones que tiene su inconsciente y que son una realidad fehaciente para ellas. Y que al final de cuentas en los procesos de psicoterapia es ayudarle a entender que esa realidad no aplica a la realidad común y cómo encontrar las vías para conectarlas y al final de cuentas bajar los niveles de ansiedad y de disociación por parte de los individuos. Entonces la psicoterapia tiene varias aplicaciones dentro de las alteraciones propiamente dichas, lo que antes conocíamos más bien como enfermedades mentales, que al final de cuentas ha habido algunos conflictos con respecto a llamarlas enfermedades o alteraciones, pero hablemos de estas condiciones que afectan la forma de percibir de los individuos y de tomar decisiones con base a precisamente su proceso social. Y por otro lado, la psicoterapia tiene un alto peso también, digamos, en las situaciones ya no tan graves, si lo pudiésemos mencionar de esta forma, como son los problemas de autoestima, de autoconcepto, ¿no? Que precisamente a la larga, cuando tenemos un problema de una autoestima deteriorada, de un autoconcepto no bien estructurado, se puede traducir en trastornos de ansiedad, en trastornos depresivos, etcétera. Digamos que son las pequeñas camitas que van poniéndose para que se acuesten las enfermedades a posteriori, ¿no? Entonces, esta es una de estas posibilidades. Al igual que resolver los conflictos de pareja hoy tan común, ¿no? Que desgraciadamente es bien complejo estar con las personas y a veces es sumamente complejo estar con la persona con la que duermes, ¿no? Entonces, de una u otra manera, la psicoterapia es muy funcional aquí. Aliviar el estrés del trabajo, el estrés por pérdidas, aprender a manejar reacciones nocivas para la salud, Eso es el tiempo, 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 tiempo. Perdón, es que me fui con vuelo. ¿Qué me dijiste, Marta? Me fascina aprender a manejar las reacciones nocivas para la salud. Yo creo que, si yo tuviera que resumir, Mario Cuentavientes, el gran regalo que me dio en su momento la terapia, y yo les he compartido que yo empecé con terapia, ya creo que haber tenido 16 años, ya formal, intenso, 18, hice una pausa a los 36, fue aprender a no ser víctima de mis emociones. Y creo que gran parte de los seres humanos tendemos a ser víctimas de las emociones. Y poder aprender a manejar reacciones que no te hacen bien, en todo sentido, ese es el regalo más grande que te pueden dar. Y ¿sabes qué? También a lo que trato de hacer yo todos los días en este programa, que es ponernos a todos a repensar lo que pensamos que pensamos. ¿Por qué pienso así? ¿De dónde saqué este pensamiento? ¿Este pensamiento me sirve, me suma, me resta? Y creo que tener ese espacio de reflexión para entender quién eres, por qué eres como eres, por qué reaccionas como reaccionas, por qué te sientes como te sientes, por qué te relacionas de tal o cual manera, por qué escoges a ese tipo de parejas en tu vida, qué impacto tuvo tu infancia, tu adolescencia, tu familia, tus padres, en la persona que eres hoy, traducir en información útil los aprendizajes que te ha dado la vida. ¿Quién te da eso si no la terapia? Tan sencillo y tan complejo, Marta, porque mencionaste varios puntos a destacar, pero una base es las creencias. Los seres humanos nos desplazamos en el mundo por las creencias y las creencias se forman no solamente de la información que nos brindan los padres, la información que obtenemos a nivel social, sino también de lo que se nos transfiere en un momento dado a través de la herencia genética y de la forma como percibimos y entendemos el mundo. Con todas estas condiciones generamos lo que creo que debería de ser, lo que creo que debería de funcionar, lo que creo que debería de estar pasando en este momento y lo que creo que debería estar haciendo la gente. Cuando nos basamos a ese sistema de creencias, pero ese sistema de creencias no nos funciona tan bien porque al final de cuentas nos conflictúa, al final de cuentas no nos hace sentir plenos, nos causa molestias, ya sea físicas, ya sea en toma de decisiones, etc. Es ahí cuando la necesidad de que alguien te ayude a ver de una manera o de múltiples maneras la vida y que tu sistema de creencias sea modificado es una ayuda que realmente es muy valuable. Sin embargo, al inicio de esta plática comentabas que es bien complejo que una persona llegue en un momento dado a psicoterapia porque precisamente una de las grandes condicionantes del ser humano es no reconocer que tenemos problemas o no reconocer nuestras equivocaciones porque al final de cuentas el reconocer que no estamos haciendo las cosas tan funcionalmente realmente nos puede hacer pensar que no somos efectivos para vivir adecuadamente la vida. Y esto se va a traducir obviamente en procesos de negación que ahí es donde entran a nivel psicológico los mecanismos de defensa. El hecho de negar las cosas, de sublimarlas, de intelectualizarlas, de decir no, es que realmente no está pasando esto, yo realmente estoy bien. Las demás personas consideran que estoy mal pero realmente ellos no entienden mi vida, no entienden mi situación porque están escapando de este diálogo interno que nos está diciendo algo no está bien, algo no está funcionando y debes de hacer algo precisamente para cambiarlo. Pero en este hecho de reconocer equivocación es reconocer la habilidad, es reconocer que no somos lo suficiente buenos para la vida. Fíjate qué grueso, porque al final de cuentas eso nos expone más a seguir siendo dañados por ese hecho de no querer ser dañados. ¿Sabes? En muchos casos yo digo que la psicoterapia... ¿Pero cómo lo dijiste? ¿Somos dañados por no... A ver, ¿cómo? Somos dañados por no reconocer que las cosas nos están dañando. En ese sentido de estar dándonos pretextos de que no nos está yendo tan mal, de que no está pasándonos tan mal la situación, de que realmente no duermo bien porque la mayoría de las personas no duerme bien, me duele la cabeza porque a todas las personas duele la cabeza, tengo problemas porque así está la situación mundial, estoy irritable porque todas las personas están irritables, no tengo dinero porque hay pobreza, etcétera, etcétera. Cuando realmente mucho de esto está partiendo de mi sistema de creencias, de lo que estoy sufriendo y que es muy complejo llegar ante alguien, abrirnos, decirle lo que nos está pasando y que esta persona a través de diversos métodos pueda ayudarnos a ver esas otras realidades que están en nuestra vida, todas esas posibilidades, porque todos los seres humanos tenemos una amplia gama de posibilidades, Marta. O sea, nuestra vida es así enorme, pero las problemáticas nos hacen ver como en tubo, nada más nos dejan ver una sola situación. Claro. Y cuando a mí me dicen, ya saben que yo soy promotora número uno de la terapia y yo creo que tú, Mario, al igual que nosotros acá, somos fans de que se medique quien se tenga que medicar. ¿Y estás de acuerdo? Totalmente. y que la psicoterapia es la mitad de la otra parte psiquiátrica y quiero leer a Mónica Neme que yo creo que no nos entendió muy bien porque tanto tú como yo somos pro medicinas porque dice a veces una persona deprimida o ansiosa ni siquiera podría tener la concentración para la terapia sin medicamentos, ¿no? ¿estamos de acuerdo? Totalmente, totalmente. Es un tema multidisciplinario, pero cuando a mí alguien dice oye, no, mira, yo prefiero, no, yo prefiero resolver mis temas solo, yo solo puedo. Yo les digo, es que te imagino patinando en un círculo, en el mismo círculo, en el mismo círculo, porque es la única pista que conoces, porque es la única pista que crees que existe y cuando te sientas enfrente de un buen psicólogo, un buen terapeuta, te abren nuevos caminos para que patines por otras avenidas y te des cuenta que hay otras alternativas a ese solo círculo en el que estás dando vueltas. Así es, ver que el mundo no está tan reducido como creemos que está y que tiene muchos matices y muchas situaciones que al final de cuentas nos van a nutrir emocional y mentalmente hablando. Creo que es muy importante subrayar esta parte de la medicación porque sí, al final de cuentas en nuestra práctica, por lo menos en mi práctica clínica, yo tengo la necesidad de prescribir fármacos dependiendo las características del paciente y la gravedad del mismo. Tiene toda la razón la cuenta viente al comentar que hay procesos depresivos donde la persona no se puede ni levantar de la cama porque al final de cuentas el proceso químico cerebral que está experimentando no le permite el sentido de sobrevivencia. Una de las grandes problemáticas de la ansiedad es precisamente la inhibición de este hecho de sobrevivir y de hacer cosas por moverme. Y como tal, los fármacos van a ayudar a que químicamente comience a funcionar esa maquinaria llamada cerebro, pero no va a solucionar las problemáticas que generaron que la persona tuviera un deterioro en esos neurotransmisores porque al final de cuentas los estímulos que recibimos a lo largo de toda nuestra vida van afectando estos neurotransmisores tanto en la calidad de la producción de los mismos como en la utilización de los mismos y por consecuencia llegarán a algún momento dado que estos neurotransmisores no tengan la cantidad o la calidad necesaria y se requiere de un fármaco que permita la estabilización química. Pero no necesariamente esta estabilización química va a resolver el problema. No necesariamente esta estabilización química le va a permitir a la persona enfrentar esas características que lo llevaron a sentirse así. Es ahí donde la psicoterapia es vital, es fundamental. Realmente una de las problemáticas que veo yo a nivel psiquiátrico es que muchos de los colegas psiquiatras no hacen psicoterapia. Simplemente, entre comillas, simplemente dan fármacos porque no es simple. Dan fármacos y llevan un seguimiento del mismo, pero no necesariamente están llevando psicoterapia. Eso es muy importante subrayar. Oye, y yo voy a subrayar otra cosa. No todos los psiquiatras son buenos terapeutas. No, en absoluto. Definitivamente que no. Porque son ramas diferentes. Tu psiquiatra y tienes que tener a tu terapeuta. Siempre. Al final de cuentas, la visualización de la patología, del problema mental, de la situación que experimenta la persona tiene que ser vista desde un punto de vista orgánico y desde un punto de vista funcional. Y ambas son fundamentales equilibrarlas para que la persona se sienta bien. Claro. Ahora, qué increíble cuenta bien. Uno no duda, no lo dudas, cuando el gastroenterólogo te dice tómate este antiácido porque traes acidez o porque traes gastritis o porque traes reflujo o como te dicen tómate esta pastilla porque traes el colesterol hasta los cielos o tómate esto porque traes una hipertensión del infierno y uno no duda y se lo toma y aceptamos con total naturalidad la descomposición de ciertos órganos del cuerpo. Pero el mal funcionamiento del cerebro, ese no lo entendemos. ¿Por qué cuestionamos tanto el hecho de que el cerebro también tiene sus desajustes y sus desequilibrios y que también necesita apoyo? ¿Piensan eso? Sí. ¿No? Sí, claro, por supuesto. El sistema de creencias. Creemos que nuestro cerebro es indestructible y no le pasa nada y que no se descompone y que precisamente se descompone por los estímulos negativos, por los pensamientos que generamos y que en algún momento dado lo comentábamos, nuestro cerebro genera aproximadamente 70 mil pensamientos a lo largo de todo el día y la mayoría de estos son negativos porque el cerebro está diseñado para la sobrevivencia. Conforme evolucionamos, conforme tenemos más información, más elementos, tenemos la capacidad precisamente de que esos pensamientos negativos no sean lo prioritario en nuestra vida y vamos limpiando, digamos, ese sistema para precisamente valorar las otras condicionantes positivas que existen, ¿no? Que dentro de las terapias hay muchas posibilidades, hay otra terapia que es el positivismo precisamente basada en la generación, estructuración de pensamientos más sanos, etcétera. Mira, Caro nos manda una super flor, dice, Caro, excelente tema para tratarte, felicito Marta por lo que dices, he estado en terapia, empecé en la adolescencia y ahora vasco con un psiquiatra y veo lo importante que es pedir ayuda. Mi queridísimo Edgar Armenta dice, en lo personal, yo tengo a mi psicóloga de cabecera, claro, así de ser, desde hace casi 10 años. Julie me ha ayudado bastante con mis emociones y a mejorar mi inteligencia emocional. Hoy en día acudo una vez al mes a drenar mi mente, a darle una ajustadita y eso me gusta mucho. Pero existen diferentes tipos de terapia que se adaptan a las diferentes necesidades de cada paciente. Danos un, ahora sí que un glosario, Mario. Sí, podemos hacer un panorama muy general porque realmente hay una gran cantidad de posibilidades terapéuticas y que podríamos resumirlo en que son formas de cómo se va a llegar a una meta, ¿no? Son caminos diferentes para precisamente llevar a la reflexión, al análisis, a la persona, a que identifique sus emociones, sus sensaciones, lo que está pasando con ciertas metodologías. Digamos que estas escuelas son métodos diferentes, pero todos los procesos psicoterapéuticos buscan lo mismo, permitir que la persona se encuentre bien, que se tome mejores decisiones y que concientice. Al final de cuentas, todas las psicoterapias llevan esta finalidad. Y dentro de esta amplia gama de posibilidades, podríamos empezar con la terapia cognitiva, que fue una de las primeras que tuvieron gran impulso dentro de los procesos de tratamiento. y la terapia cognitiva se va directamente a identificar y modificar los pensamientos y creencias. La terapia cognitiva se basa precisamente en lo que la persona está percibiendo, cómo lo percibe y qué tipo de pensamientos y creencias tiene. Dentro del proceso terapéutico se identifican, se valoran, el terapeuta y el paciente valoran esta situación y toma la decisión el paciente de qué es lo que me le conviene más con respecto a lo que está pensando. Si eso que está pensando le conviene, si eso que cree le conviene o no le conviene y cómo modificarlo. La terapia cognitiva permite a la persona identificar sus pensamientos y creencias. Hablabas antes del corte, otro tipo de terapéutica es la terapia psicoanalista, que es muy compleja, que generalmente es la que mayormente la persona cree que va a recibir, porque a través de los medios que se ha difundido, que ir al psicólogo es recostarnos en un diván y que el psicólogo está al lado tomando algunas notas y se está sobando la barbita, ese sistema de creencias que nos dice que eso es todo lo que es la psicoterapia. No, esto es algo de lo que es el psicoanálisis, que el psicoanálisis lo que busca es llevar a la persona a que identifique que está en el inconsciente. Sí, Marta. Me sentí muy sola en el psicoanálisis. La única que traté el psicoanálisis, solo se me quedaba viendo el terapeuta cuentavientes y entonces como que me sentí muy sola y me di cuenta que el psicoanálisis, en mi caso hay gente que ama el psicoanálisis, pero era lo mío. Sí, sí, sí. Yo quería hablar de esto cuentavientes porque me mandó un mensaje una cuentaviente que me dijo que fue a terapia, que el terapeuta la aburrió horrible y que después de esa experiencia ya no quiso regresar. Claro. Entonces, yo le decía a esta cuentaviente, le contesté su tweet que no se diera por vencida porque no todas las terapias ni no todos los terapeutas son para uno y uno tiene que seguir buscando y descubriendo cuál es el tipo de psicoterapia que te va y cuál es el tipo, el estilo de terapeuta que te gusta a ti. A mí me encantan los terapeutas como por ejemplo tú o como por ejemplo Mario, Tere, que son duros a la cabeza sin piedad que te dicen la neta pero que te dan retroalimentación lo cual pasa muy poco en el psicoanálisis. Sí, porque realmente te dan la opción de que tú vayas encontrando lo que está en tu cabeza a través de diálogos que simplemente son formados por el psicoanalista que va dando pequeñas pautas para que tú vayas encontrando el camino y es uno de los procesos terapéuticos más largos porque se pueden prolongar por más de 10, 15, 20 años porque al final de cuentas es irse encontrando el psicoanálisis formado por Sigmund Freud hoy por hoy se ha ido modificando y hoy entendemos de una manera muy diferente lo que es el inconsciente y cómo se forma más allá del psicoanálisis pero el psicoanálisis sigue siendo todavía una terapia de alta importancia y que mucha gente le gusta este proceso. Otra de las terapias es la terapia psicodinámica que es precisamente muy similar al psicoanálisis sin embargo este tipo de terapia se centra en el presente si hay más devoluciones que en el psicoanálisis el terapeuta psicodinámico precisamente interactúa mucho más con el paciente porque le interesa encontrar qué es lo que le está sucediendo en el presente pero que está siendo generado por todas las características que están en el inconsciente qué es lo que sucedió cuando era niño cuando era adolescente y cómo ese tipo de situaciones influyeron en su manera de ser hoy y cuál es la problemática que está generando la terapia psicodinámica digamos que es más rápida en el sentido estricto de los resultados rápidos pero también trabaja con el inconsciente está otro tipo de terapia que es la terapia conductual que a diferencia de la terapia cognitiva esta se centra en los pensamientos más que en los pensamientos se pone a analizar las conductas qué es lo que está pasando qué es lo que está haciendo la persona no lo que piensa qué acciones está haciendo que puede llegar a ser nocivas y que no ha logrado identificar el ser humano puede estar haciendo muchas situaciones de descuidos de relaciones de actividades que lo están afectando pero no es consciente porque simplemente se está moviendo en este hecho de que nuestro cerebro nos sirve para la sobrevivencia consideramos que estarnos moviendo y que estar trabajando es sobrevivir y a veces estamos en un lugar que detestamos y estamos trabajando y diciendo que estamos a gusto y ese trabajo nos está matando y es ahí donde vienen los procesos de conducta que se analiza la conducta y después de analizar la conducta repetitiva de por qué trabajo tanto en algo que no me gusta porque parecería ser que las personas que trabajan mucho lo hacen en lugares donde les gusta y no a veces lo que pasa están forzando procesos o a veces se están castigando es bueno todo este tipo de cosas son lo que vamos identificando dentro de los procesos terapéuticos y Marta pero es promover aquellos cambios aquellos comportamientos que no te sirven que te perjudican o que hacen no ser adaptable y que en muchos casos no eres consciente porque al final de la historia la psicoterapia te lleva a concientizar qué tanto te estás lastimando tú a lo largo de tu vida con lo que estás haciendo y con lo que estás pensando y qué tanto estás afectando a las personas de alrededor en el bloque anterior estaban hablando por ejemplo de esta situación de los que no pagan la pensión y todo esto pero al final de cuentas estas personas también tienen una estructura psíquica alterada que muy probablemente sufrieron violencia sufrieron otro tipo de situaciones y están repitiendo la conducta de otra forma de una forma de violentar a los hijos al no cuidarlos porque al final de cuentas puede ser que estén repitiendo el mismo patrón entonces parecería ser que ahí estoy haciendo abogado del diablo pero realmente en el proceso de entender al ser humano entender no justificar que esto es muy importante y lo subrayo tendremos que entender muchas cosas pero no justificarlas y la psicoterapia nos lleva a entender muchos procesos pero no justificar las acciones que nos siguen haciendo daño a nosotros y a las personas que están a nuestro alrededor y eso es también otra de lo que considero valiosísimo porque un proceso de psicoterapia permite a la persona funcionar maravillosamente a nivel social entonces si tuviéramos mayor salud mental tendríamos menos personas que abandonan hijos por ejemplo porque tendrían una posibilidad más lógica de relacionarse humanamente y esta pérdida de humanidad parte precisamente de un sistema de sobrevivencia absurdo que hoy ya no tendríamos la necesidad de experimentar pero bueno me continúo con ¿querías comentar algo Marta? no que me fascinan las siguientes dos cuentavientes que son la cognitivo conductual y la terapia racional emotiva ambas terapias he tomado muchos años tú estás feliz y yo creo que las podrías explicar mucho mejor tú porque precisamente la terapia cognitiva conductual es la sumatoria de la cognitiva y la conductual pensamientos y conductas en un proceso que permita a la persona identificar y a ponerse entrar en acción sí Marta cuéntanos no o sea porque la cognitiva conductual básicamente la raíz es ¿por qué pienso como pienso y por qué actúo y me conduzco como actúo y me conduzco? que parece un trabalenguas enorme pero cuando lo entiendes es ¿por qué pienso como pienso? ¿de dónde saqué yo esta idea? por ejemplo ¿por qué yo pienso que los hombres son el enemigo? ¿por qué trato a los hombres como si fueran el enemigo y constantemente me trato de defender de ellos sin que yo me dé cuenta? por ejemplo ¿de dónde salió esa idea? ¿cómo se construyó? ¿quién te lo dijo? ¿dónde lo escuchaste? ¿por qué tuvo tanta representatividad? ¿en qué momento te lo dijeron? ¿en qué condición? todo eso es lo que precisamente se explora en los procesos de terapia y una vez que se identifican todos ellos volvemos a recuperar el control de muchos de nuestros pensamientos y obviamente de nuestras acciones y esto es increíblemente maravilloso claro o ahí les va otra porque me encanta ponerles ejemplos claro ah es que yo no sabía que yo tengo una huella de abandono horrenda ¿de dónde vino esa huella de abandono? ¿cuándo me sentí abandonada? ¿por quién me sentí abandonada? ¿y cómo se me nota en la adultez en mis relaciones esa huella de abandono? ya entendí por qué prefiero abandonar a la gente antes de que me abandonen a mí y cómo cambio este pensamiento y cómo cambio esta aproximación en mis relaciones y fíjate y las refuerzas que seguramente así fue tu proceso con una psicoterapia racional emotiva donde precisamente analizamos las emociones desde un punto de vista lógico porque al final al final de cuentas las emociones son respuestas químicas inmediatas ante estímulos que son necesarias para la sobrevivencia pero los seres humanos nos vamos aprendiendo a emocionar a lo largo de la historia con lo que nos van diciendo y con nuestra convivencia socialmente nos dice de qué nos debemos de divertir con qué nos debemos de poner tristes qué nos debe de enojar qué nos debe de poner irritables etcétera y esto es un constructo que nos van diciendo cómo nos debemos de emocionar y las emociones empiezan a surgir de forma súbita y el analizarlas y darles una situación de tipo juiciosa permite que las emociones no nos arrastren las sintamos sigan siendo parte de nuestra vida para tomar decisiones pero que no nos arrastren en ese ímpetu claro miren nos faltó gestalt terapia breve logoterapia y la terapia existencial que es su especialidad ni modo van a tener que ir a marco de baile punto com y a leer el texto de esta conversación para que lean esas tres porque no quiero que se me acabe el tiempo contigo Mario sin que le digas a los cuentavientes los siguen tu terapeuta te tiene que caer bien debe de ser o sea cómo sabes que este terapeuta es para ti son cuestiones básicas humanas Marta desde que escuchas la voz de tu terapeuta sea hombre o mujer cómo te sientes cuando te habla cuando te contesta cuando te está dando la primera atención desde que buscas una buscas contactarlo te habla no te habla cómo te habla cómo te sientes con esa esa situación si te está escuchando si lo estás vía telefónica está sonriendo porque se nota cuando estamos sonriendo y eso hace que haya una situación de protección el terapeuta al final de cuentas debe ser una persona dinámica sí debe ser una persona que se sienta bien con ella misma sí porque al final de cuentas en algún momento dado te comentaba que la persona va a buscar un espejo va a buscar alguien en quien reflejarse y si el reflejo que encuentra no está nada padre no si el reflejo que encuentra es una persona seria osca que como que ya está viendo el reloj para ver a qué hora se acaba la sesión o ya está esperando que este el pase económico entonces eso se siente la persona va a encontrarse a gusto cuando el terapeuta se interesa verdaderamente por lo que le está diciendo y el interés se nota porque preguntamos nos acercamos decimos un buen terapeuta va a preguntar mucho al inicio un buen terapeuta te va a explicar cosas que ni tú habías entendido en el momento te va a decir qué es lo que tienes y qué cosas estás presentando y puedes presentar con todas estas situaciones generas una empatía generas una situación que la persona con la cual estás te puede ayudar te puede servir y ya dentro del proceso identificarás si su corriente psicológica es la que mejor se adapta a ti o hablarlo y dialogarlo directamente con él wow pero tu terapeuta te tiene que caer bien siempre mil por ciento siempre siempre tiene que hacer click lo que te dice como dicen los chavos tiene que ser tu brother tiene que ser tu amigo yo he tenido terapeutas para que vean que no están solos uno de ellos híjole que era súper inteligente pero estaba yo aburridísima en terapia y entonces yo buscaba retroalimentación y nunca me decía nada y yo estaba desquiciada ¿qué hice? cambié de terapeuta entonces no se den por vencidos no se den por vencidos yo soy una fiel creyente y una promotora junto con Mario y muchos otros especialistas que trabajan con nosotros en este programa de la terapia como parte de nuestra canasta básica los seres humanos cada uno de nosotros somos tan únicos tan complejos que vale la pena explorarnos y entender quiénes somos los datos de Mario Citalán se los pongo ahorita en Twitter muchísimas gracias Mario y nosotros regreso mañana en punto de las 10 escuchas a Marta de Baile síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile estamos donde estés